Es que no hay carne aquí, porque estamos en el campo. Y no me diga, pues no me da el gusto que tiene el guiso. Y es verdad, y no. Algún día encantara tomar una copa en el pueblo de Vistán con alguna gente, a mi casa es mío. Y que le ha echado el guiso. Y un cuadro que tiene, le ha echado el guiso, porque carne no hay. Hombre, a lo mejor le va a hacer un huevo, ¿no? Un huevo, levato. Pero una mazana en la miña, chiquitilla, estando vacío. La mazana en la miña, la mujer lo sabe, ella hace los guisos, le echa de estos de la becreen, le echa los otros, de estos amarillos. Y me callan, me callan, me callan, yo voy a hacer el guiso. A mí tantas cosas no me gustan. Es que está más natural. Un guiso de arroz hecho, no tienen, ni sin llevar a becreen, ni de las pastillas de becreen, ni llevar a amarillo de edad, ni nada. Auténtico. Se lo digo a ella, esta noche yo voy a hacer el guiso para mí. A mí me encanta. Yo no me he harto de comer arroz. Los guisos de arroz no me he harto yo. A ver si te vas a poner chino, tú, de repente. De los fideos, de los fideos, yo les he dicho que me he harto, pero el arroz no. ¿Qué es lo que recuerdas de tu padre, o la enseñanza, o lo que te dijo tu padre, que más te ha servido en la vida? Mi padre me enseñó mucho. Respetar a todo el mundo, y de lo que hago yo, respeto a todo el mundo. Y tú, en que te diga aquello, tú, tú sigue para adelante. Y si llegas aún, va a estar sentado ahí, pasa aún y no te llega buenas tardes. Si algún día se le ocurrirá algo a ese, pues mira, me pasó una vez con un biciclista. Estaba yo sentado y pasa todo el tío, niña, mía. No, güey. Y él, para mí, no, güey. El tío este, que la debería, que yo sé que era una piedra, y él, yo, para mí. Ahora, al rato, viene el tío para acá. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Antes, antes, ¿quién estaba aquí? Yo estaba yo aquí. Hombre, que me da para atrás esto, tú, y... Digo, lo siento. Así le dije. Pero lo he comentado a varias gentes yo. A ver, el tío ahí por mi vera, como ahí. Tuviera la piedra allí, nada más. Y ahora, cuando la ve a la falta, volvió para atrás. Ay, es que la biciclista iba a pinchar, ya no sé, el rollo que me marcó allí. Y yo, hombre, el pásate y me dijiste, hombre, perdona, ¿qué perdona y perdona? Que te perdona el que está arriba, le dije yo. Sí, sí, así le dije. Sí, que sí. Que te perdona el que está arriba. Para eso está. Yo estaba aquí, y tú vas a pasar, y me vas a decir, ahora que te hago falta, vas a venir tú a hablarme. Y yo ni hablaba. Unas cosas que me he metido en la cabeza fuera, que mi padre me dio eso. Y hay alguien ahí, y tú pásate, tu derecho de hablarle, pues decirle, ay, qué hay, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pero si no te contestas, si estás, tú pásate y estás, y si no te contestas, ya lo sabes para otra vez, pues ya olvidado. Porque no quiere nada saber contigo. Y aquel tío, y después cuando la dejo a arte, digo, no, no, yo no te tengo que perdonarte, perdonar que está arriba. Oye, tú, cuando eras joven, me han dicho en el pueblo que ligabas mucho, que eran muy... Digo, yo ligón, oh, bueno, Tenía 40 mujeres, ¿eh? Yo que iba de ligón. Pero no, porque está ahora tu mujer al lado, pero, ¿era el ligón o no era el ligón? Yo que iba de ligón, hombre, me gustaba mucho de bailar, de hecho, me apuntaba a todas las actividades que había en el pueblo, entonces, pues, a la gala, pues, muy normal, ¿no? Había para recoger dinero para la iglesia, para un campanario, pues yo de roquero, de eso, de lo otro, ¿no? Porque me gustaba de ayudar y era joven y entonces, pues, a todas las actividades me apuntaba, a todas. ¿Recoge esos espárragos por el campo o no? No, yo no los recogo yo. ¿Por? Se lo comen las cabras que le vienen mejor que a mí. Y, hombre, que a mí la gente echa maldiciones, ¡Déjalo! Se come a las cabras, hombre, se crean en la barriga. Pues las cabras más de comer son más por arriba, a la puntita. Me dices que las cabras son muy escrupulosas, tío. Más señoritas que las más. Las cabras muy señoritas. Más cada vez tienen mucho dinero que no le van a poner. Pues las cabras más señoritas le pegan un salivazo a esto y ya... ¡Uff! Le digan, no quieren... Y has tenido una visita de un rey árabe y todo, ¿no? Ahí, bueno, un tío muy rico que pagó... Ah, este es el dueño de la finca. Un amigo mío, Alí Taipi. Lo tiene todo para mí. Y tú lo conadrarás. Muy buena gente. Muy buena gente. Y yo veo... Me he callado años, todo para ti. Ahora yo te lo digo, el día que te haga falta, yo... Busco otro sitio para las cabras, ¿no? No habrás hecho falta. ¿Qué piensas de los políticos? Políticos... Pues yo porque... pero yo por lo menos como no entiendo de política, me gusta... Alguna vez me enrique yo con alguno porque empiezan estos, los otros, digo... Y ahí lo que quieren todo el mundo son dinero. A la vista está. Mira cuando yo y yo he puesto 40 escritos, a este, al otro, ni este, ni el Chávez, ni el otro, que donde la monta andaludía me han dicho, mira Pepe, vamos a mandarte esto para matarnos los perros de gente tranquilo. Tanto escritos, ninguno me ha dicho nada, lo que quieras nomás estar todo arriba y tener mucho dinero. Y si no, también que el dinero no vale para nada. ¿Dinero para nada? El dinero no vale para nada, hombre, vale para comprar un cachopán y de esto, y como de llarneto, un conejo frito o algo, pero... Esto es almohadro. Está almohadro, pero a mí no me gusta. Esto te lo digo, que no me gusta. Te prefiero un buen arroz ahí al fuego. Digo, lleva todo un arroz bueno. Pues Pepe, la verdad es que creo que eres una persona muy feliz, ¿no? Yo, para mí, es feliz, para que la gente empiezan a decirme tontería, es una desgraciada, que es una desgraciada, y yo le digo, a mí, antes, para no tener una pelea, porque a mí me va a decir un niño que está en el audito que no me va a decir nada, porque es desgraciada porque es un cabrero, ¿eh? Tú dime a mí. Eso es muy digno, ser cabrera, ¿no? Digo, lo que no es digno es ser cabrito, que hay muchos cabritos por ahí. Exactamente, cabrito y cabrones y muchos, todo el mundo lleno. Digo. Pues muy bien, Pepe, pues. Pero es verdad, y me va a decirme a mí, desgraciada, nada, nada, no te da nada, y no te da nada, y no te da nada. Y yo digo, después de donde dijo, este tío, esta tía, lo que me tiene que ir y no me da nada. Y tú que sabes y quieras lo que vivir, ¿eh? Es verdad, que no sabes, es que no sabes. Tú te pongas ahí y digas. Yo lo que aconsejo a todo el mundo, a todas las personas, es que vayan a ver a Pepe donde vive, en Istán, a la montaña. Nos ha llevado muchísima gente, vamos, es que tiene las puertas abiertas a todo el mundo. Y yo quedo citado contigo para tomar un arroz de esos que tú prefieras. Digo, yo tú lo hago yo, el arroz. El arroz lo hago yo. Pues muy bien, señores y señores, nos hemos acercado a otro tipo de vida, una vida que la mayoría de nosotros no conocemos porque estamos infectados de una vida diferente, de una vida en la que no apreciamos las cosas naturales, las cosas sencillas. Somos todos muy ecologistas, somos todos muy bio no sé qué, pero al final estamos todos absolutamente podridos por dentro. ¿Qué es lo que estamos? Este amigo es Pepe, un cabrero, una persona digna, una persona que da gusto hablar con ella, que vive en un sitio que aconsejo a todo el mundo que vaya a verle porque es uno de los sitios más bonitos que he visto en mi vida y he estado en muchos sitios. Y ustedes ya saben, no me pueden faltar el miércoles que viene y a la persona esta que le estoy diciendo esto, que está en Londres, pues que nos hemos comido los adornos que tenía y que estamos esperando que vuelva para que vuelva a poner otros adornos. Hasta el miércoles que viene. Buenas noches. ¡Gracias!